Hola, ¿cómo están? Yo soy YouGov, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso os traigo todas las novedades de Warhaven. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, para quien no lo conozca, Warhaven es un juego PvP de fantasía medieval que podéis encontrar totalmente gratuito desde Steam. Bien, exacto, habéis oído bien, es totalmente free to play y es que el juego salió en acceso anticipado el mes pasado. Y quien quiera ver más en detalle, pues lo que sería un poquito una introducción al mismo que es lo que nos ofrece el juego. Os recuerdo que ya subí un vídeo al canal coincidiendo con su lanzamiento, por lo que si queréis informaros, os recomiendo que le echéis un vistazo. Porque lo que sería para el día de hoy, vengo a hablaros de las novedades del juego. En primer lugar, lo que más me ha llamado la atención y el motivo principal por el que he decidido hacer este vídeo, es que tenemos una nueva clase que acaban de sacar. La clase Bard, ¿de acuerdo? Bardo. La verdad que el vídeo de presentación de la clase que podemos encontrar cuando vamos a seleccionar el personaje, es una total ida de olla. Pero creo que precisamente eso es lo que te hace tragarte la presentación entera y además lo que hace atractiva la idea de personaje. La clase Bard, como ya podréis imaginar, se trata de un personaje support o de apoyo que a diferencia de la Smoke, que es la que ya teníamos en el juego y estaba mucho más centrado en el tema de resurrecciones, curaciones y tenía alta movilidad. Esta clase, ¿vale? Sería un personaje más estático con mejoras a las reducciones de daño, tanto para sí misma como para los aliados cercanos y que cuenta con un buen control de masas y además combinaciones muy interesantes. Si estáis buscando un personaje que sea más complejo de jugar, pero que pueda marcar la diferencia, sobre todo en los combates grupo contra grupo, yo creo que esta sería la clase ideal, porque después de haber estado echando un vistazo a los diferentes controles y haber completado también el modo entrenamiento con el cual desbloqueamos un cosmético avanzado que está bastante guapo, nos damos cuenta de que es la típica clase que cuando empiezas a jugarla parece totalmente inútil porque pega menos que el resto, tiene un alcance más limitado, pero a medida que vas mejorando con ella, te das cuenta de que tiene un repertorio de opciones muy interesante y que lo convierte en una clase muy flexible debido a la variedad de combinaciones que tenemos desde distintas transiciones, ya sea golpeando, esquivando o tocando música que podemos encadenar entre sí dependiendo del tipo de combate y lo que requiera la situación. El personaje se puede desbloquear con el pase, pero también es farmeable de forma totalmente gratuita, ¿vale? Ya que desbloqueamos la clase tras haber completado la misión de acumular victorias. Además de la nueva clase, han introducido nuevos eventos también, como es evidente por la época del año en la que nos encontramos, serían de la temática de Halloween. Con ellos podremos jugar en mapas con decoraciones acorde a esta temática y farmear monedas de evento para canjear por recompensas como de experiencia y de cosméticos. Además, ya tenemos disponibles las partidas Ranked que tanto se pidieron al inicio para los jugadores que os enganche el gameplay y queráis profundizar más en vuestro estilo de juego y enfrentaros a gente más habilidosa. Porque la verdad es que sí, el juego engaña bastante y aunque aporrear botones funciona muy bien al principio y desestresa mucho las cosas como son, en cuanto nos vamos topando con gente que sabe jugar aprovecharán mucho a favor lo que es el tema de los tiempos de recuperación y de lanzamiento de los golpes porque estos varían dependiendo si los lanzamos sueltos o encadenados, si los lanzamos después de un bloqueo o una carrera. En cuanto a todo esto, vale, formaría lo que es el parche de la pre-season 1 con la nueva clase Barth pero ya nos han adelantado que cada temporada va a traer también un nuevo personaje, nuevo mapa y modos de juego además, por supuesto, de un nuevo pase de mundo. Para la season 2, que llegará en diciembre, por el momento sabemos que la clase nueva se llama Clau así que yo creo que simplemente con este nombre ya nos podemos hacer una idea de más o menos cuál será el tipo de personaje. En definitiva, gente, quería traeros este breve vídeo haciendo un resumen de todas las novedades y el estado actual del juego ya que tiene un apartado estético y visual que me trae muy buenos recuerdos de la época que pasé en For Honor pero que por otro lado cuenta con una jugabilidad más accesible y fácil de aprender a diferencia del otro para que ningún tipo de jugador se quede fuera. La verdad, las cosas como son, actualmente cuenta con una comunidad muy pequeñita pero eso sí, son jugadores muy fieles. Lo digo porque de cuando en cuando sigo echando alguna partidilla y al final acabáis reconociendo a los jugadores más habituales y es imposible que no acabes quedándote con los nombres. Veremos qué tal va evolucionando el juego con todo el contenido que tienen pensado meter a futuro. Por el momento espero que este vídeo os haya sido de utilidad para ponernos un poco al día si es así no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos las novedades que siempre trato de traeros. Por lo demás, gente, no sé si conocíais el juego o no pero me interesaría que dejaseis en los comentarios si lo estáis jugando actualmente si lo vais a probar, si lo jugasteis en su momento cuando abrió pero lo dejasteis de jugar, en cuyo caso me interesaría también saber qué os pareció el juego cuando lo probasteis y para cualquier otra cosa os recuerdo que podéis encontrarme como siempre en mi Twitter arroba jugogames con tres y y en mi Twitch jugo con tres y barra baja tv Ya sabéis que ahora mismo estoy a tope con Diablo 4 así que podéis encontrar todo el contenido que estoy haciendo de la nueva temporada en mi nuevo canal que me creé exclusivamente para cubrir el juego. Dicho esto, me despido pero tan solo hasta la próxima. Adiós.